Hola amigos, espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de química. En esta oportunidad les traigo aminas, su estructura y nomenclatura. Mi nombre es José y comenzamos. Las aminas pueden considerarse como derivado de este compuesto conocido como amoníaco, en el cual tenemos nitrógeno unido covalentemente a tres hidrógenos, en los cuales cada uno de estos hidrógenos pueden ser reemplazados por un radical alquilo o arilo. En este caso si se reemplaza un solo hidrógeno nos quedaría esta estructura que vemos a continuación, que se denomina amina primaria. Si se reemplazan dos hidrógenos de esa estructura del amoníaco, en este caso llamamos a la amina amina secundaria, y en el caso de ser reemplazados los tres hidrógenos por grupos alquilo o arilo, se denomina amina terciaria. En cuanto a la nomenclatura, las aminas primarias que tienen esta estructura se nombran agregando la terminación amina al nombre del sustituyente alquílico, es decir, metil, etil, etc. En este ejemplo que vemos a continuación, acá vamos a considerar que tengo el amoníaco que ha sido reemplazado uno de los hidrógenos por este radical que se denominaría etil, en este caso se trata de una amina primaria, y a la hora de nombrar tendríamos que decir etilamina. Vemos que va el radical y luego la terminación amina. Ahora, existe otra forma también que se utiliza mucho, que es nombrar reemplazando la terminación O del hidrocarburo por amina. Por ejemplo, si esto lo consideramos el hidrocarburo de dos átomos de carbono, se denomina etano. Reemplazamos esa O por amina, entonces nos quedaría etanamina. Entonces serían las dos formas de nombrar. Vamos a ver que este otro compuesto se trata de una amina cíclica, y en este caso podemos nombrar, como habíamos mencionado anteriormente, a esto si lo consideramos como un ciclo, es un ciclo de cinco átomos de carbono, entonces decimos ciclopentilamina. Pero si consideramos nombrarlo de la otra manera, sabemos que esto es un ciclopentano, reemplazamos O por amina, entonces nos quedaría ciclopentanamina. Son las dos formas posibles de nombrar, ambas son correctas. Vamos a aplicar ahora las reglas que acabamos de ver en estos dos ejemplos. En el caso de la primera estructura tengo el grupo amino unido a este radical alquílico, entonces vamos a marcarlo ahí al radical alquílico, vemos que tiene cuatro átomos de carbono, entonces el radical con cuatro átomos de carbono se denomina butil. Entonces si nombramos este compuesto sería butilamina. La otra forma de nombrarlo, como habíamos mencionado, podemos nombrar el alcano, que en este caso sería butano. Yo emplazamos la terminación O por amina, nos quedaría butanamina. Pero en este caso vamos a tener que indicar la posición del grupo amino mediante un numerador, entonces vamos a utilizar el posicionador 1, indicando que el grupo amino está en el carbono 1, entonces sería 1 butanamina. Si se encuentra escrito butanamina, se sobreentiende que está en el carbono 1 el grupo amino. Otra recomendación actual es de colocar este posicionador numérico delante de la palabra amina, entonces esto nos quedaría escrito de esta manera, butan 1 amina. En la siguiente estructura vemos que tengo el grupo amino unido a esta cadena de carbonos, tiene tres átomos de carbono, lo vamos a marcar ahí a esta cadena carbonada, y vemos que el grupo amino se encuentra unido, este radical tiene tres átomos de carbono, en el carbono secundario, entonces este radical se denomina isopropil. A la hora de nombrar sería isopropil amina. Ahora, la otra variante era nombrar el alcano, en este caso tiene tres átomos de carbono, se denomina propano, ya emplazamos la terminación O por amina, entonces nos quedaría 2 propanamina, recuerden que indicamos con un posicionador numérico que en el carbono 2 se encuentra el grupo amino. Ahora, recuerden que habíamos mencionado que actualmente se recomienda colocar el posicionador numérico delante de la palabra amina, entonces sería propan 2 amina, entonces sería el nombre de este compuesto. En el caso de las aminas secundarias y terciarias, si tenemos radicales que están repetidos, se utilizan prefijo di, tri, entonces vamos a ver que en esta estructura tengo 3 radicales iguales, que son metilos, entonces vamos a decir que son metil, son 3, vamos a indicar los prefijos numéricos, entonces vamos a decir trimetil amina. Pero si los radicales son diferentes, vamos a nombrarlos a cada uno de ellos como radicales, pero en orden alfabético, por ejemplo, en este caso tengo acá unido al nitrógeno, un metil, a este mismo nitrógeno tenemos unido este otro radical que es un propil, y acá tenemos un etil, entonces cuando vamos a nombrar, nombramos en orden alfabético estos radicales, y nos quedaría etil, metil, propilamina, entonces sería la forma correcta de nombrarlos con los radicales. También puede nombrarse, de una forma alternativa, es seleccionar el grupo alquilo más largo como cadena principal, y los otros grupos alquilos se van a considerar como sustituyentes del nitrógeno, entonces en este caso vemos que tengo esta estructura, vamos a elegir la cadena de carbono más largo, entonces en este caso es indistinto, tomamos cualquiera, entonces ahí seleccionamos la cadena de carbono, y esta cadena, vemos que tiene un solo átomo de carbono, se denomina metanamina, entonces ahí va a estar nombrada, ahora vamos a nombrar a estos radicales, lo vamos a marcar ahí, que se trata de metilos, entonces al ser dos vamos a decir dimetil, pero como nos dice ahí, vamos a nombrarlo como sustituyente en el átomo de nitrógeno, con el prefijo N, entonces como el nitrógeno sustituyente del nitrógeno son dos, vamos a indicar NN, dimetil, metanamina, sería la otra manera de nombrar este compuesto, habíamos visto que esta estructura, de acuerdo a la nomenclatura, de acuerdo a los radicales, era etil, metil, propilamina, ahora podemos hacer una forma alternativa, como nos dice acá, vamos a tener que seleccionar la cadena de carbono más largo, que tenga el nitrógeno, en este caso la cadena más larga, lo marcamos, ahí sería la que está figurando, y en este caso, esa cadena más larga de átomo de carbono, tiene tres átomos de carbono, se denomina propanamina, y a esto lo vamos a nombrar como radicales, entonces ahí sería, como habíamos visto anteriormente, este un etil y este un metil, entonces nos quedaría n-etil, n-metil, propanamina, ambas formas son correctas para nombrar este compuesto, ahora cuando tenemos dos o más grupos amino, en una sola molécula, vamos a utilizar prefijo di, tri, por ejemplo vamos a decir diamina, triamina, etcétera, entonces vamos a, primeramente seleccionar la cadena principal, y vamos a ver que esta es la cadena principal, en este ejemplo, que tiene cinco átomos de carbono, y vamos a numerar de forma tal, que le toque los números más bajos, al grupo amino, y a los radicales, si es que están presentes radicales, en este caso indistinto, podemos numerar de cualquiera de los dos extremos, y en este caso tiene cinco átomos de carbono, sería pentano, diamina, indicando que son dos grupos amino, y vamos a indicar la posición, este sería el carbono uno, y este sería el carbono cinco, o indistintamente uno y cinco, ¿está? Vamos a ver que también se puede nombrar, como habíamos mencionado, que el posicionador numérico, va adelante de la palabra amina, entonces en este caso es pentano, uno coma cinco, diamina, esta estructura, también se conoce como cadaverina, y suele representársela con, estructura de esqueletos, y sac, de esta manera, ¿está? Recuerden que acá, cada uno de estos vértices es un carbono, entonces sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco átomos de carbono, recuerden que acá no consideramos carbón, sino que ya está unido este carbono, con los nitrógenos, línea divisoria, y pasamos a ver otro ejemplo, en este caso ya los representamos de esta forma, como habíamos mencionado anteriormente, y vemos que esta estructura tiene uno, dos, tres, cuatro átomos de carbono, que lo vamos a marcar ahí a continuación, estaría marcado, los cuatro átomos de carbono, y vemos que tengo también dos grupos amino, pero en este caso tengo un radical, como habíamos mencionado acá, vamos a enumerar de cualquiera de los extremos, en este caso también indistinto, porque le va a tocar los mismos números a los grupos amino, pero hay que ver que en este caso, tengo un radical, y es conveniente enumerarlo de forma tal, que le toque un número abajo a este radical, entonces en este caso vemos que, es conveniente enumerar de acá, este sería el carbono uno, carbono dos, tres, cuatro, entonces en este caso, cuando, este sería el radical metil, y a la hora de nombrar, vamos a decir, dos metil, butano, porque son cuatro átomos de carbono, y vamos a indicar la posición, uno, cuatro, diamina, entonces de esa manera, se nombra este compuesto, y cuando tenemos el grupo amino, unido a un anillo bencénico, va a tener el nombre de anilina, y de este nombre pueden derivar otros, si tienen sustituyentes, por ejemplo, en este caso, si nombramos, podría decirse fenilamina, esta estructura, pero como nos menciona ahí, se lo conoce más como anilina, este compuesto, entonces ahí vamos a colocar el nombre anilina, y de acuerdo a esto, si tiene un sustituyente, por ejemplo, acá tiene un nitro, este sería el carbono uno, dos, tres, entonces sería, en el carbono tres, tiene el nitro, entonces sería tres, nitro anilina, o también la posición uno y tres, se denominaba la posición meta, entonces sería, meme, nitro anilina, ahora vamos con más ejemplos, en este caso tengo dos estructuras, para darle el nombre, en este caso tengo el grupo amino, unida a un ciclo, en el cual tengo un radical metil, entonces este ciclo tiene seis átomos de carbono, sería un ciclo hexano, entonces vamos a nombrar como, dos metil, porque este sería el carbono uno, este sería el carbono dos, dos metil, ciclohexilamina, si lo nombramos como un radical, al ciclo, o también podemos decir, dos metil, ciclohexanamina, entonces las dos maneras de nombrar, en esta otra estructura, vemos que tenemos, una amina, en el cual tengo, un radical, acá, que sería un metil, y acá sería, un etil, entonces cuando vamos a nombrar, sería, etil, metil, amina, entonces vemos que, se nombra en orden alfabético, y la otra variante, de nombrarlo, sería, considerar la cadena más larga, en este caso, la cadena más larga, sería la que está acá, entonces sería, etanamina, como vemos acá, y acá tengo, a este radical, como sustituyente del nitrógeno, entonces va a ser, n-metil, etanamina, vamos con otros ejemplos, un poco más complejo, en este caso, tengo acá, tengo una amina, en el cual tengo, unida, a estas tres estructuras, en el cual vamos a marcar, en este caso, esta estructura, tiene uno, dos, tres, cuatro átomos de carbono, se denomina, butil, el radical, en este caso, vemos ahí, que tengo dos átomos de carbono, uno, dos, sería etil, y en este caso, tengo, uno, dos, tres átomos de carbono, pero unido, en el carbono secundario, entonces, se denomina isopropil, entonces, una vez que tenemos esto, vamos a nombrarlo, con los radicales, recuerden que en orden alfabético, sería, etil, butil, isopropil, amina, sería la forma de nombrar, y la otra manera, es, recuerden que, voy a elegir la cadena de carbono, más largo, que en este caso, sería el butil, entonces, vamos a decir, butanamina, y vamos a nombrarlo, como sustituyente del nitrógeno, con la letra N delante, entonces, y en orden alfabético, sería, N-etil, N-isopropil, butanamina, como vemos ahí, a continuación, en el nombre, en este otro ejemplo, vemos que se trata de una diamina, ya que tiene dos grupos amino, y, vamos a marcar ahí, la cadena principal, la cadena más larga, de átomo de carbono, entonces, ahí marcamos, y recuerden que esto hay que enumerar, de forma tal, que le toque los números más bajos, a los grupos amino, y a los radicales, en este caso, nos conviene enumerar de este lado, entonces, sería 1, 2, 3, 4, 5, entonces, tiene 5 átomos de carbono, en el carbono 3, tengo el grupo amino, perdón, el grupo metil, este sería un radical ahí, entonces, sería, 3 metil, pentano, 1, 4, diamina, bueno, eso es todo amigos, espero que le haya sido útil el video, nos vemos la próxima, ya saben, si les gustó, me pueden dar un like, eso contribuye al canal, pueden hacer algún comentario, sugerencia, y suscribir al mismo, nos vemos la próxima, suerte en los estudios,